La tengo bebiéndolín, bebiéndolín, eh, ya no le gusta la pérdida o no, ahora que relí La tengo bebiéndolín, bebiéndolín, eh, ya no le gustan las pérdida o no, ahora que relí Si te pagas el culo, jupas con los muejos, modelamos con los mayeles, de Gucci le compré carteras, se los meto cuando yo quiera Ya matan los manchis de la colombiana, trigo con Domi y venezolano, tengo los culos ready pa' los panes, que nos pagamos el precio de la fama Ya no le gustan las 512, no, ahora que relí, llenando una finca de putas y como la hace Pablo en Medellín La tengo todita tirándome, pues como la metí, ustedes empezaron primero, y ya no pueden competir, damn La tengo bebiéndolín, bebiéndolín, ya no le gustan las pérdidas o no, ahora que relí La tengo bebiéndolín, 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 eh, ya no le gustan las pérdidas o no, ahora que relí La, la, la tengo bebiéndolín, la, la, la tengo bebiéndoleche, porque en la boca quiere que la eche Estoy aquí y aproveche, yo no me enamoro, y aunque cupido me fleche, la voy a buscar con el jury por si me ve nadie sospeche Yo sé que tú eres una bellaca, yo lo sé, la tengo bebiéndolín, ya no quiere percocer Yo sé que tú eres una bellaca, yo lo sé, la tengo bebiéndolín, ya no quiere percocer La tengo bebiéndolín, bebiéndolín, ya no le gustan las pérdidas o no, ahora que relí La tengo bebiéndolín, bebiéndolín, eh, ya no le gustan las pérdidas o no, ahora que relí Me metí una percocer y un vaso de relí, mami mueve ese fuyín, tú me gustas siempre en el rolín Me rebotamos, me siento lento bajo el efecto de la Wii, tú siempre estuviste pa' mí Llego tu garita y te voy a hacer feliz Tengo los ojos rojos como el traje del chapulín Ella mataba con mí y me pide que le dé ma' bim-bim Yo ando atrás de los green, tú quieres chingar, you gotta fuck the team Ella estaba en romance, baby, yo no soy Raulín Mangamos mi league, el y el de play lo llenamos de link Ella me pone a mimi, siempre ando fresh como Mr. Clean Bella acá se pone conmigo otra vez Ella quiere enrolar y de una vez prender, eh La tengo bebiendo link, bebiendo link, eh Ya no le gustan las pérdidas o no, ahora que relí La tengo bebiendo link, eh, bebiendo link, eh Ya no le gustan las pérdidas o no, ahora que relí Tiene que esperar a que nosotros indiquemos Yo no le gustan, pero como la de las pérdidas, ni siquiera Ya no meochondis, no no me negotiamos Por eso no murimos L'hamenasi Dímelo menazi El Conejo Malo, Baconi, Ni Tu Quirino, RD, PR, New York City, Woo, Hear This Music. Hey, yo Gaston, claro, ¿qué? Tienen que esperar que nosotros indiquemos, pa' el puerto de salir con lo de ustedes. Gracias por ver el video.